de la actualidad de nuestro país. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es De qué se habla a las 7. Un saludo para quienes nos ven vía streaming en rtbcnoticias.com y también por Señal Colombia. Hoy tenemos tres temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Empezamos hablando de la posibilidad que el gobierno está explorando de abrir la vacunación contra el COVID para toda la población. También hablaremos de la investigación disciplinaria que piden algunos concejales de Bogotá contra Claudia López. Y terminamos hablando de la activación de alarma de evacuación en Mocoa. Así comenzamos. Buenas noches, hoy empezamos el programa hablando sobre un posible cambio en la hoja de ruta para la vacunación en Colombia ante las significativa disminución en el número de personas que acude a aplicarse su vacuna contra el coronavirus. El gobierno nacional se plantea la opción de unificar todas las etapas. Claro, está dependiendo de la llegada de las vacunas. El Ministerio de Salud confirmó en días anteriores que semana a semana se abrirán los quinquenios para continuar con la vacunación en la etapa 5. Sin embargo, el gobierno plantea la decisión de abrir de una vez la posibilidad de que toda la población mayor de 18 años pueda recibir su vacuna contra el COVID-19, teniendo en cuenta la cantidad de dosis que lleguen obviamente al país. El gobierno nacional aseguró que se está contemplando esta decisión, pues más de 600 municipios ya tienen el plan nacional de vacunación unificado. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Alexander Moscoso, el es viceministro de salud. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? a las siete, viceministro. ¿En qué indicadores, digamos, se está basando el gobierno nacional para empezar a contemplar la idea de abrir la vacunación para todos? Seguimos trabajando, indicando las coberturas de los grupos poblacionales que van a viajar, que están abiertos. Seguimos trabajando, seguimos revisando adicionalmente la disponibilidad de vacunas y la velocidad de vacunación en las diferentes regiones a medida que de acuerdo a esos indicadores y al comportamiento de cada una, estamos haciendo aperturas de grupos. Recuerda que el decreto establece la apertura por quinquenios y la administración de etapas en zonas con condiciones especiales y sobre este parámetros que estamos trabajando. Sí, viceministro, ¿cuáles son las zonas del país que ya tienen el plan nacional de vacunación unificado? Tenemos el departamento de la Guajira, tenemos la ciudad de el archipiélago de San Andrés, provincia Santa Catalina y los callos y tenemos una zona de región, tenemos unos municipios en los cuales se están haciendo estos procesos, alrededor de dos municipios por departamento, además algunos municipios con unas características sociales especiales y también tenemos unificación de etapas de poblaciones menores a 50 mil habitantes. Viceministro, ¿cuáles son las hipótesis que maneja en este momento el gobierno nacional sobre la baja asistencia de los mayores de 35 años a vacunarse en los centros de vacunación? Venimos con un proceso, un puente largo, un puente complejo, además con un 20 de julio, con aquí unas informaciones que generaron limitaciones en la movilidad general, y esto nos afectó fuertemente, pero esperamos a partir del día de hoy y la semana entrante fortalecer este proceso, proceso de vacunación, lógicamente las personas a menor edad tienen una menor percepción de riesgo, tema totalmente equivocado, porque las personas menores de 50 años también presentan COVID, también presentan una enfermedad que puede ser severa y si vienen menores porcentajes que la población mayor, también los puede afectar, entonces no hay razón para no vacunarnos. Sí, Viceministro, importante que nos cuente cómo avanza la adquisición de biológicos, pues para que esta idea de abrir la vacunación en Colombia se haga realidad. Tenemos un programa acordado con las diferentes farmacéuticas, tenemos unos ingresos de vacunas por donaciones, tenemos compras de privados, seguimos avanzando dentro de dentro del cronograma y los tiempos previstos. Nos conectamos ahora con el doctor Carlos Enrique Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario. Doctor, buenas noches y bienvenido a ¿De qué se habla a las siete? Buenas noches, un gusto saludar a todos. ¿Cómo está? Bueno, doctor, cuéntenos cuáles serían esas características principales que se necesitan para que esta posible apertura de la vacunación sea exitosa. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es tener una muy buena organización logística de todos los procesos de vacunación en cada uno de los puntos en Colombia. ¿Esto básicamente qué implica? Esto implica estar muy coordinados en la parte de distribución, en la parte de agendamiento, en la parte de distribución de las vacunas en cada punto y en cada punto tener en cuenta cuánto es el máximo permitido al día, cómo se va a organizar, cómo se va a manejar en la persona, se van a manejar las personas que van a ir a vacunarse. ¿Esto qué implica adicionalmente? El número de aforo, el aforo de personas, los turnos y todas las medidas de bioseguridad específicamente. Y tener en cuenta también la disponibilidad de las vacunas que se van a aplicar. Si son de primera y segunda dosis y en la segunda dosis específicamente, qué dosis van a aplicar y de qué biológicos. Todo ese tipo de cosas hay que tener muy en cuenta con esta apertura. Además, hay que recordar otra cosa que es clave. Hay personas de otras fases, desde la fase uno, de hecho, en adelante, estamos viendo que hay personas que aún no se han vacunado. Y hay unas personas que vienen con comodidades, que están en agendamiento etapa tres y son personas que específicamente deben coordinar muy bien la asistencia a la vacunación, teniendo en cuenta el alto riesgo que se tiene. Doctor Trillos, digamos que esto no es un tema solamente de Colombia, es un tema mundial. Muchas personas han decidido, tal vez guiadas por los mitos que llegan a través del WhatsApp o de las redes sociales, no vacunarse. Y eso pues pone en jaque tal vez la inmunidad de rebaño, que es lo que se está buscando. ¿Qué alternativas usted, digamos, qué decisiones debería tomar el gobierno nacional referente a la necesidad de poder convocar a estas personas que han sido reacias a vacunarse? ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchas gracias. Ahí hay que tener en cuenta algo que es fundamental, y es que todos los programas preventivos es clave el poder explicarle a las personas con argumentos para que comprendan cuál es la importancia de la vacunación, cómo son las vacunas, qué tan seguras son, y esto realmente nos permite a nosotros ir construyendo para llegar con un mensaje preventivo. Hay una serie de medidas que se han tomado en otras partes del mundo relacionadas con exigencias de vacunación en ciertos lugares, para acceso a países, para acceso a lugares públicos, a eventos que pueden congregar muchísimas personas, incluso a restaurantes. Entonces, ese tipo de cosas se deben evaluar, pero aquí lo más importante y lo primordial es que las personas entiendan con mensajes que ya se han venido dando específicamente lo que es la vacunación, la importancia que comprendan muy bien que las vacunas son seguras y son eficaces. Eso lo demostraron los ensayos clínicos que se han venido haciendo con las vacunas, que han tomado muchísimas personas, y adicionalmente, la vacunación masiva en el mundo, que ya va más allá de los 3.700 millones de dosis aplicadas a nivel mundial. Eso es un tema clave, fundamental, para que las personas entiendan, no tengan temor, realmente es una vacunación segura, es una vacunación que nos va a proteger específicamente, y como usted muy bien anotaba, nos va a permitir llegar a controlar lo que es la circulación viral y llegar a esta inmunidad colectiva, o inmunidad de rebaño, que es clave, es clave llegar a tenerla. El tema de la vacunación es un tema solidario. Sí, doctor, justamente quería profundizar en ese tema, y es que, pues, aprovecharlo para que le explique a esas personas cuál es el efecto que tiene la vacuna en toda esta lucha contra el virus. Se lo pregunto, porque la vacunación no es una obligación, pero en este momento es muy importante, digamos que, como usted lo decía, para esa inmunidad de rebaño, pero mucha gente se pregunta, sí, pero, ¿qué pasa si yo no me vacuno, yo no estoy obligado a vacunarme? Entonces, lo que quisiera es pedirle que le explique a las personas por qué es importante que en esta ocasión, aunque no es una obligación, sí se vacune. ¿Qué efecto tiene en el virus? Bueno, realmente la vacunación es un deber que todos tenemos, un deber para nuestras familias, nuestros seres queridos y para con nosotros mismos, y qué es lo que estamos buscando con la vacunación y qué es lo que se busca realmente con la vacunación. Por un lado, ustedes han visto que la vacunación genera una barrera para la infección de alguna forma, lo que hace es proteger que las personas se infecten, en todos los casos como ya se ha visto específicamente, y un tema que es de gran importancia es que evita complicaciones y disminuye la mortalidad de una manera significativa. Esa es la primera parte. Una de las cosas que se ha visto y se está observando en diferentes países del mundo, incluyendo los países que más han avanzado en vacunación, como son el Reino Unido e Israel, es ver cómo los niveles de vacunación hacen que se desacelere, por un lado, la transmisión viral y por otra, sobre todo, y es lo más importante y lo que más resarto, es el nivel de complicaciones y la cantidad de personas que han fallecido en estos momentos. Entonces, ese es el primer punto. Inmunidad colectiva, el virus se va moviendo y va saltando de persona a persona, y eso es lo que hace y lo que es el efecto que tiene el virus para poderse mover en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, infecta a uno, salta a otro, a otro y a otro. Si el virus va encontrando barreras para movilizarse, va encontrando vías de circulación cerradas, que es lo que se busca con la inmunidad, la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, entonces no va a poder circular tan fácilmente y no se va a poder propagar y empieza a extinguirse esa transmisión viral. Eso es una de las cosas que se busca, pero adicionalmente recordemos lo que se busca también es evitar complicaciones, disminuir esas complicaciones que son bien complejas, dolorosas, que dejan secuelas en muchos casos, y la mortalidad y los fallecimientos, que es una de las cosas que se ha visto con la vacunación y que ha tenido un gran impacto a nivel mundial. Entonces, ese es un punto clave. Entonces, si estamos vacunados, tenemos un blindaje, como les comentaba, va a ser más difícil para el virus circular entre las personas específicamente, y con eso lo que se busca es que se vaya extinguiendo la transmisión viral. Es un tema complejo porque recordemos, hay una cantidad de variantes, el virus tiene sus tolas, además de transmitirse, puede llegar a contagiar y infectar personas que han sido vacunadas, pero lo que hace la vacuna adicionalmente es que se aumenta la respuesta inmune, hace un blindaje, como les comentaba, y hace que se controle más rápido la enfermedad como tal, se reduzcan las complicaciones y le cuesta más trabajo al virus moverse. Claro. Doctor Trillos, me gustaría que le hablemos en este momento a esos colombianos que nos ven y que han llegado a los centros de vacunación esperando cierta vacuna, y que cuando les dicen que es X o Y vacuna, dicen, no, muchas gracias, yo espero esa vacuna. ¿Qué podemos decirle a estos colombianos que están tal vez jugando con la espera, 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 porque quieren alguna vacuna y pues no se han vacunado por esto? ¿Qué le podemos decir? Muchas gracias, es una pregunta además muy importante, porque las personas muchas veces aumentan tiempos de espera, como usted muy bien lo anotaba, para encontrar la vacuna que sea de su preferencia, y por muchas razones, yo no oye a los pacientes, a las personas que quieren irse a vacunar, que quisieran una vacuna específica, la mejor vacuna es la vacuna que uno tiene, la vacuna que uno realmente le están poniendo específicamente y es la que lo va a proteger. Ponerse a esperar una vacuna deseada es aumentar el riesgo de infectarse, infectarse sin estar vacunado específicamente, y eso puede llevar a complicaciones. Todas las vacunas que están aprobadas y que están en el mercado son muy buenas vacunas, son vacunas con una gran eficacia, con una gran seguridad, y la probabilidad de tener eventos adversos graves es muy bajita, como se ha demostrado en la vacunación de millones de personas a nivel mundial. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos. Es mucho más complejo, es mucho más peligroso ponerse a esperar una marca específica que uno quisiera tener de acuerdo a lo que cada quien se ha informado. Lo más importante, vuelvo y insisto, es tener la vacuna que esté disponible, estar vacunado prontamente, y eso tiene muchísimos menos riesgos que lo que puede generar en sí la enfermedad. recordemos, en este momento hay una serie de variantes que llaman la OMS, variantes de preocupación específicamente, como la variante, por ejemplo, alfa y la gama que están circulando en nuestro país, y hay una probabilidad que esté ingresando o ingrese próximamente la variante delta que se está moviendo muy rápidamente en el mundo. Entonces, la vacuna nos ayuda a protegernos de todo esto. Sí, doctor, pues todas las vacunas salvan vidas, y es importante, como usted lo decía, vacunarse para que contribuyamos también a que el virus no se expanda más. Doctor Carlos Enrique Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, gracias por este momento para explicarnos un poco más sobre el tema de la vacunación. Mil gracias a ustedes por la invitación, es un gusto acompañarlos, que todos nos vacunemos. Muchas gracias. Y para seguir hablando de COVID, la Cámara de Comercio de Bogotá identificó la pérdida de interés por parte de las empresas en la adquisición de vacunas. Entre la primera etapa del proceso de vacunación relativa a la manifestación de interés y la segunda asociada al pago de las vacunas, se evidenció 75% de deserción en número de empresas y una reducción de 90% en el número de dosis requeridas por parte de las empresas. Precisamente, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos explica las razones de la suspensión del proceso de vacunación por parte de los grupos privados en la capital. Consideramos que no es razonable ni respetuoso por parte de nuestra entidad la idea de persistir en una iniciativa que, a pesar de estar avanzando de acuerdo con el cronograma inicialmente previsto, en la práctica implicaría obligar a miles de empresas a asumir los costos de un servicio que podrán obtener de manera gratuita al mismo tiempo. En consecuencia, hemos decidido dar por terminada la iniciativa de vacunación por la reactivación y no adquirir las vacunas como estaba previsto. Sin embargo, hemos desplegado un mecanismo de devolución integral de los recursos que cada empresa destinó para sufragar los costos de las vacunas que inicialmente había solicitado. José, ¿le gusta Chino y Nacho? Me encanta la música de estos dos, luego independientes. Bueno, todo lo que ha sufrido Chino ha sido realmente tremendo, pero vuelven otra vez. Sí, vuelven otra vez. Y además es que lo ponen a uno a bailar. Mire, le cuento y les cuento a ustedes también que los premios juventud son los galardones que cada año concede la cadena Univision dirigidos a la comunidad hispana residente en Estados Unidos. Con ellos se reconoce la carrera artística de los músicos más importantes de Latinoamérica desde hace ya 17 años, cuando tuvo lugar la primera de sus ediciones en 2004. Y por supuesto, pues nos han dejado grandes momentos a lo largo de su historia, como por ejemplo el que estamos viendo ahorita. No, y nadie la ve, pero usted está moviendo el hombro siempre. A veces le gusta, bacano. Mire, y este año no será la excepción. El mundo de la música latina espera la reunión de Chino y Nacho. Los integrantes del dúo venezolano harán su reencuentro en la ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina. Chino Miranda y Nacho Mendoza volverán a unir sus voces en la fiesta más esperada del verano, en el cual compartirán escenario con varios artistas de talla internacional. Además, este reencuentro se da luego, como le estaba diciendo Daniela, que Chino superará una parálisis cerebral luego de sufrir COVID-19. Para hablar de los premios Juventud y también del reencuentro de Chino y Nacho, nos conectamos con Daniel Murcia, productor del Mañanero de la Mega. Daniel, un gusto y bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuál es la importancia de los premios Juventud para la comunidad latina en Estados Unidos. Bueno, la importancia de los premios Juventud, primero que todo, es llevarles o acercar a esos artistas que representan su bandera en diferentes partes del mundo, en este caso, llevarlos hasta Estados Unidos, muy cerca a ellos. Pienso que es algo especial y algo que resalta mucho la labor que hacen los premios Juventud, incentivando también a toda la juventud que está en ese momento ubicada en Estados Unidos. Digamos que por la parte de Colombia tenemos en ese momento a Carol y a Camilo, que son los artistas con máximas nominaciones, resaltando también el buen momento musical por el que pasa el país y motivando mucho a los jóvenes a perseguir sus sueños, seguir sus sueños y, en este caso, dejar el nombre de su país en alto. Buen momento que ya lleva varios años, Daniel. Daniel, el reencuentro de Chino y Nacho en medio de todo lo que le ha sucedido a Chino hace especial tal vez esta versión. ¿Qué podemos esperar de esa presentación tan anhelada de este dúo venezolano y además de todo este evento? Digamos que el simple hecho de que una banda, una agrupación, en ese momento, Chino y Nacho como dúo se reencuentren ya es especial porque los fanáticos adoramos muchas canciones entre Niña Bonita, Andas en Mi Cabeza, son canciones, ícono que ya uno las escucha en cualquier momento y le alegra la vida. Tenerlos juntos es, claro, es muy especial tanto para los fans de la artista, en este caso muy especial para Chino, como lo decían ustedes ahorita, después del difícil momento que él pasa desde inicios del 2020 a raíz de secuelas del COVID-19, el video que nos mostró en realidad yo creo que impactó a muchas personas. Personalmente, es que he tenido la oportunidad de conocer a Chino, verlo en la cama prácticamente un poco flaco, por decirlo así, uy, uno lo impacta. Verla como está ahorita y verlo esta noche en los premios Juventud junto a su compañero de fórmula va a ser un momento muy especial. Otro momento especial que tenemos ahí es de pronto el SOS Cuba que va a realizar esta noche en los premios Juventud, donde estarán encabezados por Pitbull y Camila Cabello, que harán una, pienso yo, una presentación espectacular, muy emotiva a raíz de todo lo que está pasando, no solo en Cuba, sino también en diferentes partes del mundo, que vivimos unos momentos no muy gratos. Otro momento que me resalto mucho es la nominación que le van a hacer o la entrega que le van a dar esta noche a Dary Yankee como agente de cambio en su lucha contra el hambre a nivel mundial. Pues sí, Daniel, pues me parece maravilloso. Además, le digo, José Fernando, ver a todos estos latinos triunfando en la música, muy merecido lo tienen. Daniel Murcia, productor del Mañanero de La Mega, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer estar con ustedes. Y a propósito de este reencuentro entre Chino y Nacho, pues aquí están las conmovedoras palabras de Chino a propósito también de su recuperación. ¿Quién dice que no puede? Siendo tan diferente. El intérprete estuvo incluso hospitalizado durante cuatro semanas. Eso hizo que llegara al punto de ni poder caminar y me dio una encefalitis. Eso fue en septiembre de 2020, sí, sí. Y ya está afeitadito, acicalado y como un niño nuevo. ¿Cómo te sientes? Listo para el juego de hoy. Aquí estoy con todo el amor del mundo para conversar con ustedes. Quiero que sepan todo, todo, todo la realidad del asunto y que los amo muchísimo y que estoy aquí para darle toda mi carrera, todo lo que viene, toda la música que estoy haciendo todavía y que los amo muchísimo. Besos. Pues deseándole a Chino que se recupere muy pronto porque realmente hace falta en la escena musical latinoamericana. Así es, además un guerrero, ¿sabe? Porque esa recuperación, pues, bastante difícil sí fue. Ya regresamos a ¿De qué se habla? A las siete no se desconecten. Iniciamos nuestro segundo bloque haciendo un reconocimiento a John Leguizamo que celebra hoy su cumpleaños número 58. El popular actor y productor nació en Bogotá con el nombre de John Alberto Leguizamo y está radicado en Estados Unidos donde es reconocido por su papel de Luigi en Mario Bros, la película y por ser la voz de Sid en la era del hielo, entre muchos otros éxitos, José. Aunque vive en Estados Unidos, Leguizamo no abandona sus raíces. El actor también ha participado en películas colombianas como El amor en los tiempos de cólera y también Paraíso Travel y es reconocido por su lucha para que los latinos tengan una mayor participación en el cine americano. Y cambiamos de tema. Los concejales Lucía Bastidas y Andrés Forero interpusieron una queja disciplinaria en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al considerar que actuó de manera irregular al autorizar el uso de predios distritales por parte de la denominada primera línea. En la acción judicial se le solicita a la Procuraduría General de la Nación que se investiguen los hechos y en caso de que exista un mérito sea sancionada la funcionaria dada la ostensible violación del Código Único Disciplinario y el Código Penal Colombiano. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Lucía Bastidas, concejal de Bogotá por el Partido Verde y Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las siete. Bueno, muy buenas noches, un abrazo para ustedes y estamos aquí listos a defender a los vecinos del portal de las Américas. Sí, bueno, concejal Bastidas y concejal Forero también y voy a iniciar con usted, doctora Bastidas, ¿cuál fue la principal motivación para interponer esta queja disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá? La acción principal para todas las acciones que hemos emprendido es defensa de los intereses de los vecinos que viven cerca de los portales y en este caso específico de los vecinos del portal de las Américas que llevan casi tres meses soportando desorden, soportando desidia, soportando caos, bloqueos que les cobren por llegar a sus casas y vemos sorprendidos y ellos también como la alcaldesa decide prestar un lugar público de la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá para que haya entrenamientos de un grupo que no está protestando pacíficamente, que lo que ha hecho como lo han mostrado a ustedes en este, en exclusiva en este noticiero es cómo están entrenando para atacar a la policía, para hacer vandalismo y eso raya ya con temas de terrorismo urbano. Un predio público debe sentarse precedente para que los alcaldes del país tomen nota y no sigan haciendo este tipo de actos irresponsables. Concejal Forero, ¿cuáles son las principales quejas que los vecinos de las zonas, por ejemplo, de las Américas le han manifestado, le han hecho llegar? José Fernando, con el saludo para ti, para Daniela, para Lucía y para toda la audiencia. Los vecinos se quejaban de que en torno a este campamento autorizado por la alcaldesa Claudia López estaban presentando problemas de inseguridad, que se había desatado. Ya hay en esa zona una situación preexistente de narcotráfico, pero que con esto naturalmente se había potenciado y que la gente se sentía insegura a la hora de llegar a su casa. Pero como decía la concejal Bastidas, lo que a nosotros nos pareció inaceptable es que después de que ustedes, porque fueron ustedes los que primero hicieron esta denuncia a través de medios de comunicación, después de que ustedes lo hicieron, que hubo hoy con otros medios de que los concejales de Bogotá empezamos a preguntar, empezamos a solicitar que hubiera respuestas por parte de la administración, pues sencillamente Claudia López y su secretario se quedaron callados. Ante esa situación, después de que finalmente terminan saliendo un día después de las marchas, pues nos pareció que no se podía quedar esto como si no hubiera pasado. Yo creo que hay que sentar un precedente y que en Bogotá y en el país ningún alcalde puede prestar bienes públicos para que se conviertan en campos de entrenamiento de personas violentas. Sí, concejal Bastidas, usted a qué cree que se debe el silencio por parte de la alcaldía ante esta situación? Como diría mi abuela el que calla o torna y tenían claro ellos que desde el principio habían dado ese terreno desde el 11 de julio y que lo habían desocupado el 21, pero lo raro es que han estado rotando por diferentes sitios, se han tomado parques, estuvieron en el colegio Fernando Mazuera de la localidad también, es decir, la infraestructura pública ha estado al servicio de unas personas que no están protestando pacíficamente y que por el contrario lo que han hecho es estragos en un kilómetro a la redonda del portal de las Américas y esto no lo podemos permitir. Lo que dijeron que iban a desalojar el día de hoy no es cierto, eso era un acuerdo que tenían, lo que tenemos que saber ahora es y que ustedes nos ayuden y que los vecinos nos ayuden para dónde se fueron o dónde los van a albergar. Si hay habitantes de calle, como han dicho algunos de ellos, tiene que atenderlos integración social, tienen que hacer toda la oferta institucional, pero no podemos tener tomas en diferentes puntos de la ciudad auspiciados por la ciudad y quién sabe qué otras cosas les habrán dado. Hemos con el concejal Andrés Forero oficiado a todas las entidades para que nos digan qué le han dado a la primera línea y en el marco de qué, porque esto no se puede disfrazar de ayudas humanitarias. Concejal Bastidas y concejal Forero, pues cuáles deberían ser entonces las acciones para tratar todos los temas relacionados que rodean digamos a estos jóvenes que dicen que están en la primera línea, ¿qué debería hacer la alcaldía? Escucho primero. Por de pronto, José Fernando. Sí, lo escucho. No, José Fernando, mira, una cosa que plantea la concejal Bastidas, yo creo que los ciudadanos en general pueden acceder a los distintos programas que tiene tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional, pero yo creo que hace mal la alcaldía de Bogotá dándole un trato preferencial a aquellos que toman las vías de hecho, que se manifiestan de manera violenta y que ponen en riesgo al resto de la ciudadanía y que afectan el patrimonio público y el patrimonio privado. Ustedes deben recordar que precisamente fue en las inmediaciones del Portal de las Américas donde vimos que cruzaron un cable de un poste a otro en una calle y terminaron degollando a Cristian Camilo Vélez, terminaron asesinándolo. Entonces, yo creo que hace muy mal la alcaldesa en dar ese tipo de reconocimientos y en cierta forma de premiar los actos de violencia y las vías de hecho. De hecho, José Fernando, la alcaldesa hace unos días criticaba al Partido Colombia Humana por estar financiando la primera línea. El secretario de Gobierno hace dos días hablaba de las primeras líneas como autodefensas. Entonces, siendo eso así, habiendo esas críticas de parte de la administración distrital, realmente no le cuesta mucho entender cuál fue la razón por la cual la alcaldesa decidió poner a disposición de estos grupos de encapuchados un bien que es de todos, que es un bien distrital. La alcaldesa yo creo que le debe una explicación a los bogotanos. No sé si esto habrá surgido en el marco de esas negociaciones escondidas clandestinamente que tuvo la alcaldesa con estos encapuchados. De hecho, como decía la concejal Bastidas, ayer hicieron un show, el día, no me acuerdo qué día fue que hicieron un show, el 21, el 21 hicieron un show un día después de las marchas cuando supuestamente sale el secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno a decir que los van a desalojar porque como publicó el periodista Manuel Salazar, había un acuerdo entre las primeras líneas y la alcaldía de Bogotá. Yo creo que es importante que la alcaldesa tenga que responder la lente de control porque esto no puede hacer carrera ni en Bogotá ni en Colombia. Concejal Bastidas, si es verdad lo que nos dice el concejal Forero, ¿cuáles deberían ser entonces las acciones de ser real que la alcaldía tenía un acuerdo con las personas, estos jóvenes que están en la primera línea? Bueno, eso es peligroso para la democracia, peligroso para la estabilidad de los vecinos que están desesperados y que ustedes lo han visto de sus propios ojos alrededor del portal de las Américas y de otros portales. Pero, ¿qué es la primera línea? La primera línea es un grupo de autodefensa, la primera línea es un grupo político porque ellos se han autodenominado que son un partido político y el mensaje institucional de la alcaldía está mal, delinquir paga, delinquir paga para que le den ayudas humanitarias, para que les presten sitios, ¿cómo así que de unas protestas pacíficas resultamos en esto que estamos viendo que es entrenamiento militar para afectar a la policía y para afectar la infraestructura de la ciudad y a los vecinos? Entonces, aquí, a los que quieran dialogar que sigan dialogando, pero no podemos ceder en espacios, eso se está convirtiendo en un mini Bronx y eso no podemos permitirlo en la ciudad, entonces, delincuentes, tiene que actuar la Secretaría de Seguridad y hubo mucho va y ven de la administración que sí, que no estaban, que silencio y sale el Secretario de Seguridad de decir, sí, aquí les dimos este sitio y ya se van a ir, la pregunta es dónde están el día de hoy y nos vamos a permitir que los vecinos sigan abandonados por la desidia del gobierno distrital, yo creo que no, José Fernando y que los ciudadanos nos están pidiendo a gritos que ustedes, los medios de comunicación y nosotros lo rodeemos institucionalmente y por ejemplo, vayamos a una jornada para ayudar a los estragos que hicieron, no hay un andén bueno alrededor del portal de las Américas, por ejemplo. Bueno, no importa, sí, concejal Forero, ¿qué se espera o cuáles se esperan que sean las sanciones ante esta queja o las acciones por parte de la Procuraduría? No, lo primero es que la alcaldesa tenga que responder ante el ente de control, que dé las explicaciones ante la Procuraduría que no ha querido darle los medios de comunicación y que no ha querido darle al Consejo de Bogotá. Tú le preguntabas a la concejal Bastidas que a qué se podía deber ese silencio, yo creo que ese silencio es estruendoso, ese silencio es bastante elocuente, muestra que efectivamente ellos habían pactado unas condiciones y a pesar de las denuncias que ustedes iniciaron y que tuvieron eco en otros medios y en los concejales de Bogotá los miembros de la administración no quisieron no solamente no hablar sino que no hicieron nada al respecto. La verdad que no tiene presentación que en un predio público, en un predio distrital, en un predio que es de todos, pues entonces veamos cómo estaban practicando estas personas, estos encapuchados con machetes, combates de cara a las movilizaciones que se vivieron el 20 de julio. De hecho vimos que otra vez en el Portal Américas hubo algunos manifestantes, algunos encapuchados que otra vez sacaron cuchillos y otra vez empezaron a tratar de agredir a la fuerza pública. Entonces lo primero es que tiene que darle explicaciones al ente de control, Daniela. Lo segundo, pues ya serán los miembros del ente de control en un debido proceso los que definan qué sanción, si es que le cabe, le cabe a la señora alcaldesa Claudia López. Pues agradecemos a Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, por el Partido Verde y también a Andrés Forero por acompañarnos, concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, a quien de que se habla a las siete. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Momento de hacer una pausa, José y televidentes, pero ya regresamos y recuerden que los leemos en el numeral hablemosde en arroba RTBC Noticias. Ya volvemos con más temas que son tendencia. Aquí ya viene Selena Gómez, escuche, escuche un pedacito. Oiga, ahí vas. Cumple hoy 29 años, es uno de los grandes ídolos de la música en todo el planeta. También es conocida como la reina de Instagram. Además de su conocida carrera como artista, es también embajadora de la UNICEF. Así es, mire, estamos hablando de Selena Marie Gómez, que nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Sus padres le pusieron este nombre, adivine, en honor a quién, José Fernando. ¿A quién? Pues a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Ella es una famosa actriz, Selena Gómez, y cantante estadounidense que además comenzó a ser conocida por diferentes series que protagonizó en Disney. Y desde entonces, pues como usted lo decía, es uno de los íconos juveniles más populares del mundo. Estaba predestinada desde que los papás le pusieron ese nombre. Mire, comenzó a cantar en 2008 cuando grabó Cruella de Vil y sus más recientes, sus más grandes influencias, digamos, musicales, según la misma Selena, son Britney Spears, Bruno Mars, Rihanna y también Eminem, que con este último pues le encantaría tener una colaboración. Escuchemos un poco. Bueno, hoy es momento de cambiar de tema y hablar de una crítica situación que se está viviendo en el país. Hablamos de la alerta por la situación que se vive en Mocoa. Las autoridades del municipio activaron la alarma de evacuación luego de que el río Mulato creciera inesperadamente, según registran algunos habitantes de esta región. Una de las zonas que podría resultar afectada es la 17 y aquí estamos viendo las imágenes de lo sucedido. José. Mire, todos temen que se presente una tragedia como la que sucedió en 2017, durante el 31 de marzo y primero de abril, que dejó 335 muertos, 398 heridos y 53 personas desaparecidas. Aquella vez hubo daños estructurales en 48 barrios y se dañaron la subestación eléctrica, dos acueductos, la red de gas y 11,5 kilómetros de vías. Pues hacemos contacto con Yoser Alexander Barrera Arciniega, secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa y también con Juan David Vargas Rodríguez, funcionario operativo de Defensa Civil del Putumayo. Gracias a los dos por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta cordial invitación y por abrirnos estos espacios informativos hacia la comunidad. Secretario, ¿cómo está en este momento la situación en Mocoa? Bueno, contarle a la ciudadanía que por las fuertes lluvias que se vienen presentando en el municipio de Mocoa desde hace ya cinco días esta ola invernal que ha golpeado fuertemente no solo al municipio de Mocoa sino al departamento del Putumayo. Se han visto afectadas varias comunidades o corregimientos del municipio, entre ellas Puerto Limón, la vereda Las Palmeras, que es una vereda que se ha visto afectada tanto por el río Mocoa como por el río Caquetá, el sector de Yunguillo, Condagos, Ococha, que son comunidades indígenas, también han visto afectados por inundaciones sus cultivos, sus bienes, sus viviendas, sus enseres. Anoche hubieron tres crecientes súbitas sobre el río Mulato, la primera se reportó hacia las seis y treinta de la noche en donde hubo la necesidad de activar el sistema de alertas tempranas con nuestro coordinador a cargo de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con todos los organismos de socorro. Tenemos nosotros un vigía comunitario, una persona que vive en la parte alta de la afluente del río Mulato y nos informó oportunamente de las crecientes. Tuvimos un tiempo de reacción de aproximadamente 18 minutos entre lo que se reportó en la parte alta por parte del vigía hasta que ya cruzó por el casco urbano del municipio y logramos hacer una evacuación haciendo sonar las alarmas del SAT y evacuando a todas las personas que viven en los barrios aledaños a este sector. Aproximadamente 10 barrios entre barrios y dos veredas, aproximadamente 10 comunidades. Sí, Juan David, ¿cómo están recibiendo precisamente los habitantes la alerta temprana de evacuación? ¿Sí están evacuando? Por parte de la defensa civil queremos dar un parte positivo referente a la evacuación que realizó la comunidad en la noche anterior. Se nota que la comunidad está muy atenta en esta temporada de lluvias, está atenta a los reportes que emite el sistema de alertas tempranas en el municipio de Mocoa y esto llevó a que la evacuación fuera rápida y evitáramos de que posiblemente fuera a haber pérdidas humanas que es lo que nosotros menos queremos en este momento. Sí, secretario, ¿a dónde llevaron a estas personas que evacuaron y en este momento ya pudieron retornar a sus hogares o qué está pasando con estas personas? Sí, efectivamente las personas salieron a sus puntos de encuentro seguros, se activaron aproximadamente siete puntos de encuentro seguros para poder desalojar digamos estos diez barrios de acuerdo ya a los planes comunitarios de emergencia que se vienen trabajando y que se actualizan año a año y que se trabajan fuertemente precisamente con las juntas de acción comunal anoche hicimos ese monitoreo de las siete y media aproximadamente a las once y media de la noche ya dimos el parte a la comunidad para que puedan retornar después de los de los diferentes y constantes monitoreos que vinimos haciendo en diferentes puntos del río ya el nivel había bajado su caudal. Secretario, ya han pasado cuatro años de aquel momento crítico que vivió la capital del departamento del Putumayo después de estos cuatro años ¿ha habido algunas personas o pobladores que han decidido rehabitar esas zonas aledañas al río por ejemplo Mulato o ustedes bajo digamos algunas restricciones no lo han permitido porque digamos que eso fue también un tema polémico en ese entonces porque había muchas personas que estaban poblando las riberas del río y por eso también se generó la cantidad de personas fallecidas. Mira vamos a hablar de la gestión del riesgo como algo que debemos entender todos no solamente de las instituciones o de los organismos de socorro sino que parte también desde la misma responsabilidad de cada uno de nosotros como habitantes en habitar o vivir en lugares que sean seguros y que vayan de acuerdo a la planificación urbana y donde nos puedan otorgar los respectivos permisos y licencias desde la oficina de planeación municipal y la secretaría de obras se hace un trabajo arduo de seguimiento a estas riberas de los ríos para que precisamente las personas o no retornen o no se generen nuevas construcciones por nuevos habitantes de todas formas la situación es un poco difícil de controlar nuestro municipio es atravesado por tres ríos por tres fuentes ríos grandes está río Mocoa está el río Sangoyaco está el río Mulato y a lo largo y ancho de las riberas de estos ríos pues es difícil tener el control total en este momento hay algunas personas que retornan que habitan en estos sectores y es el trabajo como te digo que seguimos haciendo acá articuladamente para precisamente persuadir a las personas y evitar que se generen catástrofes porque el riesgo pues se compone de las dos cosas uno los eventos naturales como tal y lo segundo es la vulnerabilidad a la cual nos exponemos nosotros habitando en estos sectores si Juan David mire pues esto sigue siendo un riesgo y pues no hay que bajar digamos que las alertas y las alarmas como está trabajando la defensoría la defensoría la defensa civil que pena para evitar un desastre como el del 2017 una crisis y la cantidad digamos de muertos y afectados que hubo en ese momento claro que sí primero que todo pues quiero aprovechar este espacio para resaltar la labor que han realizado nuestros líderes voluntarios de la defensa civil en el municipio en el departamento y a nivel nacional es un trabajo que se brinda con el corazón y que estamos ayudando a la comunidad que lo necesita sin esperar nada a cambio a la mano con el consejo municipal de gestión de riesgo con el cuerpo de bomberos Cruz Roja hemos estado realizando diferentes actividades de prevención aparte de esos que se realizan anualmente a nivel nacional también ha ayudado bastante a que la comunidad pues entienda que la importancia del momento que se hace el llamado a evacuar y a estar prevenidos la gente como le manifestaba ahorita la gente está muy atenta en esta temporada de lluvias y no solamente acá en el municipio de Mocoa sino en el departamento de Putumayo en este momento tenemos siete municipios que están en emergencia por esta temporada de lluvias y en el cual pues se está causando una gran afectación hay muchas personas estamos hablando alrededor de dos mil doscientas sesenta familias afectadas si es la estadística es un informe preliminar del día de ayer y no sabemos cómo vaya evolucionando esto el día de hoy y el día de mañana es muy preocupante lo que está pasando en este momento en el departamento y en el municipio pero esperamos que todas las medidas preventivas que tomen cada familia en su hogar pues nos ayuda a evitar una pérdida de vidas pues las alertas digamos que ya están activadas pero hay algo que me preocupa secretario y es que usted dice que tuvieron 18 minutos desde que la persona que está en la parte alta del afluente les avisó sobre esta creciente y el momento en que ustedes pudieron actuar y evacuar si es suficiente 18 minutos mira los tiempos digamos que nunca nunca serán suficientes yo creo que siempre vamos a requerir de más tiempo hay que hacer la claridad que en los 18 minutos no sucedieron entre la evacuación o cuando nos reportan el evento y la evacuación sino en el momento en que se reporta la creciente en la parte alta y ya la podemos visualizar que atraviesa por el casco urbano pero durante ese lapso de tiempo es que inmediatamente cuando nos reportan que la creciente es muy grande que sobrepasa los niveles normales inmediatamente nosotros iniciamos con los protocolos de activar las alarmas y de hacer los procesos de evacuación también cada evento natural es diferente las crecientes pueden comportarse de una forma diferente de acuerdo a lo que las genere pueden ser algunas más rápidas otras de pronto con más tiempo si secretario un punto también importante es cómo han avanzado en la reconstrucción de esos barrios y de esas zonas que fueron avanzados que fueron destruidas en el 2017 y se lo pregunto porque claramente pues que estos estén en buenas condiciones también van a permitir que lo que suceda de ahora en adelante pues sea un poco menos trágico mira claro que sí nosotros este año en compañía de todo el consejo municipal de riesgo de organismos de socorro nuestro alcalde John Jairín Bachí y la unidad nacional de gestión del riesgo la vicepresidencia hemos estado haciendo un seguimiento constante y riguroso semanal de cada una de las obras tanto de mitigación en el marco de la reconstrucción así como los proyectos paralelos que reconstruyen no solo la infraestructura sino el tejido social como es la construcción de viviendas para los damnificados que ha sido un proceso duro difícil del cual nosotros pues tenemos que escuchar y vivir el dolor de las familias día a día por no tener digamos aún esas viviendas tan anheladas tanto del sector urbano como el rural estamos haciendo ese seguimiento riguroso con todas las instituciones y esperamos poder cumplir nos hemos pactado unos compromisos unas fechas unos plazos de entrega de estos proyectos tan anhelados para la comunidad esperamos poder cumplirlos a más tardar en la vigencia del año 2022 ir avanzando paulatinamente claro que sí por el bienestar de toda la comunidad de toda la población de Mocoa así que a estar alerta atentos por supuesto a todas las decisiones que tomen las autoridades si los llaman a evacuar es a evacuar no hay de otra gracias Jocer Alexandre Barrera Arciniega secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa y también a Juan David Vargas funcionario operativo de la defensa civil ahí en el Putumayo muy amable por acompañarnos enriquece ahora las siete muchísimas gracias a ustedes por esta invitación Es momento ahora de hacer nuestra actualización informativa con los periodistas de RTBC Noticias Actualizamos noticias de salud el gobierno nacional se plantea la posibilidad de abrir la vacunación para toda la población sin ninguna restricción de edad sin embargo afirma que esta decisión depende de la disponibilidad de vacunas en el territorio el desarrollo y ampliación de esta información en nuestra emisión central en las últimas 24 horas en Buenaventura seis personas fueron asesinadas en diferentes hechos y también en diferentes circunstancias de acuerdo con lo que dicen las autoridades de acuerdo con la información oficial esta situación se debe a venganzas personales o también con temas relacionados con el narcotráfico a esta hora en el distrito se adelanta un consejo extraordinario de seguridad donde participan todas las autoridades locales para adoptar medidas que permitan brindar seguridad a todos los bonaverenses para de qué se habla a las siete Carlos Gutiérrez en Cali en minutos les contaremos cómo le fue a la colombiana Valentina Costa del equipo de tiro con arco en la ronda de clasificación y además les tendremos la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos la ampliación de esta información en nuestra emisión central el domingo a las nueve y media de la noche los esperamos con más temas de actualidad en de qué se habla fin de semana por ahora así es José los dejamos con la emisión central no me los despida todavía dígales que se conecten a la emisión central a las ocho de la noche con el desarrollo de todas estas noticias y que tengan un feliz jueves de TVT y mañana viernes chao chao